La formación de este elenco pertenece al Liceo Experimental Artístico, Danzas de Perú, Colombia, Argentina, Ecuador. Ser músico, ser bailarín, en la tradición folclórica, eso se da de una forma natural. Si a mí me gusta, lo hago y aprendo en la medida que lo hago. Los niños, ¿cómo se están expresando? Con libertad, sin temor. Una alegría enorme. Lo hacen maravilloso. Lo más importante es el compañerín. La música es una forma también de relación. Empieza a desarrollar valores muy potentes para los niños. Una convivencia muy sana. Maravilloso.